Valeria y su sombra Para Valeria, la vida es un lienzo lleno de alegres colores que ella misma va plasmando sin temores. A los cordones de los zapatos les pinta bonitos lazos y a las personas que quiere montones de abrazos. Pinta a los árboles alas para que despeguen las raíces del suelo y ella, de muy cerquita, los acompaña en su vuelo. Pinta besos de los que sanan enojos y mientras los pinta, cierra sus lindos ojos. Sonrisas a las penas, brisas a los vientos, pinta bonitos colores a cada momento. Pero entre pincelada y pincelada, un día susurra una oscura sombra. Valeria, Valeria, Valeria. Sin cesar la nombra, no tiene rostro ni viste ropa, está tan cerca que con su mano la toca. Quizá ha estado siempre a su lado, pero hasta ahora nunca antes la ha llamado. Valeria la observa muy atenta y piensa que esa sombra no parece muy contenta. Definitivamente no le gusta y tenerla tan pegada a ella le asusta. Decide echar a correr para perderla de vista, pero la sombra es muy rápida y por más que corre, no la despista. Entonces piensa que si se esconde, quizá esa oscura sombra no adivine dónde. Sobre las ramas de un árbol, en la montaña más alta, su sombra la sigue allá a donde vaya. Cansada de correr y de esconderse, Valeria decide que no habrá miedo que la haga detenerse. Si esa sombra pesada va a acompañarla siempre, ella convertirá en mayo cada noviembre. La caída de las hojas en bonitas flores, hasta que esa sombra encaje en su mundo de colores. Le pide al jilguero del alféizar de su ventana que venga a ayudarla cada semana. Este, con su fino pico y certeros aletazos, le pinta de colores a las sombras sus piernas y brazos. La ardilla del camino se acuesta hecha un ovillo sobre su pecho y con cada latido de su pequeño corazón y sin saber cómo lo ha hecho, el torso de la sombra va tomando color, el color de los helechos. El saltamontes que la observa escondido entre la maleza, dando un largo salto y con enorme destreza, le pinta como el cielo a la sombra su cabeza. Valeria la mira fijamente y percibe que ahora esa sombra es diferente. Pero mientras pasea por un bonito valle, piensa que aún le falta un importante detalle. Así que, inclinada, se arrodilla, muy despacio, sin prisa, susurrándole al oído como una suave brisa, bonitas palabras que dibujan en su rostro la mejor de las sonrisas. Ahora sí, mirando a su alrededor y en sus pensamientos sumida, Valeria le hace un hueco a esa sombra en el lienzo de su vida. Entiende que van a caminar siempre juntas, pero eso a ella ahora no le asusta, porque la sombra ya no desentona en su mundo de colores y la va a ayudar a ser más fuerte y firme en sus valores. Y si algún día una tormenta despoja a la sombra de su colorida vestimenta, Valeria tomará sus pinceles y alzará el vuelo para batirse con las nubes en duelo y con su paleta arcoiris inundar de colores el cielo. Así, mientras el viento la mece y alborota su pelo, le silbará al oído el secreto que guarda con mayor celo para que Valeria le cuente al mundo entero que las sombras, esas oscuras y pesadas sombras, solo viven en el suelo. Valeria tomará su pelota, la sombra de suelo, 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 la sombra de suelo. Gracias.